La Comisión Electoral de Liberia detiene la celebración de la segunda vuelta de las presidenciales prevista para el próximo 7 de noviembre. Y es que el Partido Liberal, que quedó en tercer lugar en las elecciones de octubre, puso un recurso ante el Tribunal Supremo al alegar irregularidades. Quien resulte vencedor en la segunda vuelta protagonizará el primer traspaso de poderes entre dos presidentes elegidos democráticamente en 73 años. Entre los candidatos se encuentra también George Weah, el único futbolista africano que ganó el Balón de Oro y que se alzó también con la victoria en 11 de los 15 condados del país en las elecciones de octubre. En caso de que el Tribunal de Liberia no diera por válidos los resultados del 10 de octubre, esta sería la segunda vez en el mismo año que un tribunal anula unas elecciones en África, ya que el de Kenia lo hizo con los comicios celebrados el pasado 8 de agosto. ¡Suscríbete al canal!